Mediante diligencias de registro de allanamiento a un inmueble, la Policía Nacional incautó 350 icotejas con un valor de 912.075.000 pesos. Asimismo, se logró la captura de José Manuel Pedrosa Ávila, de 34 años de edad natural de Montería, por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Es de anotar que esta especie es comercializada en temporada de Semana Santa, toda vez que se convierte en un plato típico apetecido en la región Caribe. Con la incautación de estos animales se contribuye a la preservación de las especies en vía de extinción. La persona capturada y las icoteas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Entre tanto, la policía sigue muy vigilante para que no se sigan presentando estos casos.